No podemos seguir evitando esta conversación Ven, déjate llevar, de una vez para siempre aclaremos esta situación Ven, que debemos de hablar, este pacto de amigos que solo eso será Yo voy a disimular que por dentro te amo y que tú me robas la paz Para valientes nada más es esta historia, eso que tú y yo no somos de verdad Yo disimules, pues sabemos de memoria, que estamos solos por el gran miedo de amar Para valientes nada más se hizo la vida, esos que le hacen frente al muerto y al dolor En cambio el tuyo, cobardes, no intentamos ser dos valientes en la guerra del amor Ser dos valientes en la guerra del amor No, no voy a ocultar mi alma y tormentos que ya no las puedo evitar Si me rindo a tu amor, como no enamorarme y quemarme y pedir calor Yo sé que tú sientes igual cuando se desató en tu pecho Y quizás hoy yo me atrevo a gritar Por dentro te amo y que tú me robas la paz Para valientes nada más es esta historia, esos que tú y yo no somos de verdad No disimules, pues sabemos de memoria, que estamos solos por el gran miedo de amar Para valientes nada más se hizo la vida, esos que le hacen frente al miedo y al dolor En cambio tú y yo, cobardes, no intentamos ser dos valientes en la guerra del amor Ser dos valientes en la guerra del amor